Para todos ustedes que se quedaron con ganas del último beso, ¡ahí les va chiquitito! Nada más antes de irte, solo perdes un minuto nada más, lo sé, lo sé, es algo tarde, sí, muy tarde, sí te vas, ¿cómo estás segura tú de que lo amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé, la piel no miente, y si miente, ¿dónde irás? Adiós, muñeca, adiós, si en este viaje no hay regreso Y antes de irte, por favor, no me niegues el sabor del último beso Mi amor Tú tenías más amor entre mis brazos Mujer, mujer, qué mala suerte no tenerte nunca más ¿Cómo estás segura tú de que lo amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé, la piel no miente, y si miente, ¿dónde irás? Adiós, muñeca, adiós, si en este viaje no hay regreso Adiós, muñeca, adiós, si en este viaje no hay regreso Y antes de irte, por favor, no me niegues el sabor del último beso De amor De amor Lo sé, lo sé, lo sé, la piel no hay regreso Y ahora, como te lo miras, nos bondes con esto Raúl, lo sé, lo sé, Dios lo hará Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé ¿sabén? La vida no hay regreso Gracias por ver el video.